Ok, de un tiempo para acá se ha puesto muy de moda la palabra mentor. Se supone en teoría que nosotros tenemos que tener uno o varios mentores, dependiendo el nivel de crecimiento que estás teniendo. Entonces en mi caso yo escuché la palabra mentor y yo estaba buscando un mentor, un mentor y yo dije, bueno, si quiero saber de finanzas, por lo menos aquí en Nicaragua, digo, voy a buscar al mejor banquero en Nicaragua para que sea mi mentor. En el tema de emprendimiento, voy a buscar al mejor empresario de Nicaragua para que me dé mentoría, decía. Eso es lo que yo creía. Pero después me puse a pensar y digo, ¿cuál es, digamos, al mejor banquero de Nicaragua o al banquero con más experiencia en Nicaragua? En primer lugar, ¿cuánto me costaría una hora con él? No lo tengo el dinero para eso. En segundo lugar, ese hombre no tiene tiempo para mí y va a ser muy difícil, o sea, es difícil, es imposible. Entonces yo digo, me puse a pensar, digo, ¿cómo hago para conseguir mentores? Y me puse a pensar y descubrí que realmente los mentores no es precisamente alguien que esté como en el top. O sea, si quieres saber de, no sé, de, por ejemplo, de hacer pupusas, por decirte algo, no te vas a ir a buscar al mejor persona que hace pupusas aquí en Nicaragua, no necesariamente. Si no buscas una persona para comenzar, me busqué, por decirte, por decirles así, me busqué una muchacha que trabajó en un lugar donde venden pupusas y trabajó ahí seis meses. Y ella me puede dar los primeros procedimientos de cómo se hace la pupusa, dónde se compra la masa, cómo se cortará el repollo y hacer la salsa y esto y lo otro. Ella me va a dar unos pequeños tips y así sucesivamente, pero no tengo que buscar a la dueña precisamente de ese lugar donde venden pupusas porque esa persona en primer lugar no me va a decir su secreto. En segundo lugar, no me va a dar la receta de su negocio. Aquí está, mira, hacerlo de esta manera. Entonces el mundo no funciona así y me he dado cuenta. Entonces he buscado personas que realmente me han ayudado mucho, pero no necesariamente tienen que ser el top of the line, como dicen, el que está de viaje arriba de la cima. No necesariamente son personas que realmente están trabajando en eso, pero tienen cierta experiencia, pero saben cosas que yo no sé.